Mi corazón Se da a estrellar Porque te alejaste y me abandonaste Porque tú no estás Mi corazón No quiere brillar Porque no puede, no quiere y no entiende Que no regresarás Cuando paro todo y me pongo a pensar Me dan ganas de llorar Tratando de olvidar este dolor Sin tu amor Ahora me siento sola, me siento triste Te has olvidado lo que me dijiste Que yo era tuya, tu linda princesa Preciosa reina, hermosa estrella Me has olvidado, me has traicionado Me has entregado un amor amargo No te quiere como yo te amo No te adora como yo te extraño Mi corazón Se va a estrellar Porque te alejaste y me abandonaste Porque tú no estás Mi corazón No quiere brillar Porque no puede, no quiere y no entiende Que no regresarás Cuando paro todo y me pongo a pensar Me dan ganas de llorar Tratando de olvidar este dolor Sin tu amor Me siento sola, me siento triste Te has olvidado lo que me dijiste Que yo era tuya, tu linda princesa Preciosa reina, hermosa estrella Me has olvidado, me has traicionado Me has entregado un amor amargo No te quiere como yo te amo No te adora como yo te extraño Ahora me siento sola, me siento triste Te has olvidado lo que me dijiste Que yo era tuya, tu linda princesa Preciosa reina, hermosa estrella Me has olvidado, me has traicionado Me has entregado un amor amargo No te quiere como yo te amo No te adora como yo te extraño No te adora como yo 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 te adora como yo